Deja que mis lágrimas corran por esta cara oscura. Deja que brillen en mi rostro la luz de mi dolor. Deja que mis lágrimas corran por esta cara oscura. Deja que brillen en mi rostro la luz de mi dolor. Te fuiste sin despedir y no te pude abrazar. Solo queda que llore. Solo me queda llorar tu ausencia. Y tu amor. Deja que mis lágrimas corran por esta cara oscura. Deja que mis lágrimas corran por esta cara oscura. Deja que mis lágrimas corran por esta cara. Y tu amor. Deja que mis lágrimas corran por esta cara. Deja que mis lágrimas corran por esta cara oscura.